Oye, ¿tú ya te apropiaste de la cama, tú? Es que ya, eso es mi cama. No se la presto a nadie. Subo y bajo cuando quiero. Hago lo que quiero. Porque soy un perrito chiquito bebé. Y muy bonito. Y con esa carita conquisto a todo mundo. Y hago lo que quiero. ¿Verdad, Sandy? ¿Verdad, Sandra? Y tú también haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque son perritos chiquitos bebés. Y hacen lo que quieren. Esos perritos chiquitos bebés hacen lo que quieren. ¡Ay, qué bonita estás! ¡Qué bonita, Sandy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito le haces con tus patitas! ¡Ay, qué bonitos ojitos! ¡Ay, qué bonita estás! Amigo, no puedo con tanto amor. Son demasiado lindos ellos. ¡Sí, Mati! ¡Hola, Mati! Tú también eres demasiado bonita, Mati. ¡Ay, qué bonita estás, Mati! ¡Hola, gatita! Oye, ya, o todos se van a apropiar de la cama. Te digo que pronto nos van a sacar a vivir allá a las casitas de perritos. Nosotros y los perritos y los gatitos se van a quedar a vivir aquí adentro. ¿Verdad, Bellota? ¿Verdad que sí? ¡Ándale, sí! ¡Ándale, sí! ¡Haste un gusanito! ¡Un gusanito! ¡Ah! Eres tan bonita. ¡Hola! Chiquita, ¿tú por qué nunca te has subido a la cama? Dile, es que yo no alcanzo porque soy chiquita. No, yo no alcanzo. Fíjense, lo que es Tilly y Bellota es nunca se suben solas a la cama. Ni Mati nunca se ha subido tampoco. Pero estos enanos, estos enanos son muy traviesos. Los más chiquitillos son los más traviesos. A ver, bella, yo te bajo. Están ahí los demás. No vas a poder bajar. ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Hola, Mati! Oigan, amigos, fíjense que otra vez Mati anoche vomitó la pastilla. Y todo el día de ayer no vomitó. Estuvo súper bien. O sea, anoche me agarré el omeprazol antes de darle de cenar. Y luego le di cenar. Y luego le di un sucro alfato para que cubriera su panza. Y luego, después de un rato, le di la pastilla. Y pues no vomitó luego luego. Pero ahorita en la mañana me acabo de dar cuenta que ya no vomitaba. ¿Y quién habrá sido? Pues la Mati. La Mati. Y ahí se hizo pipí latina y por eso pusimos un pedacito periódico para que se absorbiera. Y Mati, ¿por qué te vomitaste la pastilla? Algunos sugirieron que le inyectáramos mejor el antibiótico. El problema que veo yo aquí, que número uno creo que no hay inyectado. A lo mejor sí hay, no sé. Siempre me lo han dado en pastillas ese antibiótico. Y número dos, como son 21 días, pues imagínate, le tendría que poner 21 inyecciones a la Mati. Mati, son muchas inyecciones, ¿no te parece, Mati? O sea, aguantas. Pues, ¿qué le hago? Va a tener que ser así. Yo creo que va a tener que ser así. Hoy te voy a hablar con el Dr. Luis porque si no, no la va a estar haciendo efecto. Es que es pesado el antibiótico, es muy pesado. Y ella como está lastimada su panza, pues así le se siente mal. Pero bueno, ahorita voy a hablar con el Dr. Luis. Esperemos que todo bien con la Mati. Los demás no han vomitado el antibiótico. También se los he estado dando a Chu y a Vítor y no lo han vomitado. Han estado bien, pero... Ay, amigos. ¿Quién sabe qué onda con la Mati? Esperemos que vaya a estar bien con su tratamiento. El tratamiento fuerte que ya va a ser dentro de unas dos semanas. Y pues deseenle suerte porque va a estar pesado esto. Va a estar pesado. ¡Ap!